hola chicos bienvenidos un día más a mi canal como sabéis soy Fanny y hoy os traigo un rico bizcocho de leche condensada y coco tenía abierto un bote de leche condensada y antes de que se echara a perder he decidido hacer este fácil y rico bizcocho que ya veréis como os encanta antes de empezar con los ingredientes en la receta me gustaría pediros como siempre que si no estáis suscritos a mi canal que lo hagáis para vosotros un pequeño gesto para mí me ayudáis mucho y empezamos con los ingredientes vamos a necesitar 400 mililitros de leche condensada 4 huevos 50 gramos de mantequilla bien deshecha 10 gramos de levadura a rollar o impulsor químico 40 gramos de coco rallado o harina de coco y 80 gramos de harina de repostería y vamos a empezar echando la leche condensada y vamos a ir batiendo mezclando los huevos de uno mismo hasta que ya tengamos integrado el primer huevo nos echaremos el otro así con los cuatro huevos una vez tengamos integrados todos los huevos como os he dicho antes de uno en uno vamos a añadir la mantequilla y vamos a batir que se integra bien a esta altura he puesto el horno a precalentar a 180 grados calor arriba y abajo así que ahora vamos a integrar bien la mantequilla ahora vamos a echar la harina y los huevos de horno vamos a panizar y batiremos bien que quede una mezcla homogénea vamos a añadir el coco rallado y con la ayuda de una espátula vamos a integrarlo bien daremos un molde el que tengáis yo voy a usar uno así, de espiral y lo hincamos bien con spray desmoldante mantequilla derretida con un poco de harina lo que tengáis y añadiremos nuestra mezcla como veis se hace súper rápido y muy fácil es un golpecito y se va directo al horno que como ya dije está precalentado a 180 grados y lo iremos mirando 30-40 minutos a los 30 minutos lo pincharemos con un palito a ver si está y si no pues lo dejaremos un poquito más ya os iré diciendo chicos bueno chicos nuestro bizcocho ya está al final ha estado del horno 30 minutos lo he pinchado con un palito y sale perfectamente limpio así que vamos a sacar vamos a dejarlo enfriar aquí un par de minutos para luego desmoldarlo y luego os enseño el resultado final pero os niego que está riquísimo los colorearemos con un poquitín de azúcar glass y ya tenemos lista nuestra merienda y desayuno para los peques como siempre os digo muchísimas gracias por estar ahí vosotros hacéis te siga queriendo hacer recetas tan fáciles y ricas como esta así que nos vemos en la próxima receta chicos chau